No solamente lo que tiene que ver con el capítulo específico sobre los medios audiovisuales universitarios, sino también la convocatoria a formar parte del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y del Consejo Asesor Honorario de Medios Públicos. Pero no es por un interés sectorial que estamos expresando este compromiso de participación en el debate de la ley. Si bien es cierto, vuelvo a decir que estamos convencidos que es un salto cualitativo importante para el reconocimiento de nuestras carreras de comunicación de las universidades nacionales. Hoy participamos de esta propuesta porque, como bien lo decía Mariotto, hace muchísimos años que muchísimas decenas, cientos, miles de graduados, estudiantes, docentes e investigadores de nuestras carreras de comunicación vienen planteando la imprescindible necesidad de profundizar la democratización de las comunicaciones. Y sin duda, esta propuesta de ley recoge en su espíritu y en su letra un salto cualitativo significativo en relación a lo que fue el decreto de ley de la dictadura y las posteriores y sucesivas modificaciones que él mismo tuvo en democracia. Un capítulo final nada más para participar desde las universidades de la apertura de la convocatoria también a todos los trabajadores de prensa de los medios. El diálogo y la relación entre nuestras carreras de comunicación y los trabajadores de prensa ha sido siempre y vamos a garantizar que siga siendo absolutamente fluido de permanente diálogo, de permanente convocatoria mutua los representantes de las universidades, los trabajadores de prensa, entre otros somos sectores activos del campo de la comunicación que hemos participado decididamente en los impulsos, todos los impulsos militantes previos que ha habido sobre esta propuesta de ley. Es por eso que frente a esta gigantesca e interesante oportunidad que tenemos, no vamos a dudar en ratificar nuestro compromiso y seguir participando de todos estos espacios de discusión que tenga el proyecto previo a tomar Estado parlamentario. Buenas tardes a todos y a todas desde la Central de Trabajadores de la Argentina. Queremos expresar, como ya lo hemos hecho en la convocatoria que hizo la señora Presidenta de la Nación, nuestro apoyo a la necesidad de discutir una nueva ley de medios de comunicación, una nueva ley donde realmente hoy tengamos expresión todos los sectores sin ninguna exclusión. Digo, concretamente a nosotros nos parece que tal cual ocurrió en otra ley que también fue profundamente discutida en toda la Nación y también como proyecto de ley y del cual formamos parte que fue la Ley Nacional de Educación, esta ley nuevamente va a pasar por cada uno de los sectores y poder discutir y poder aportar y tener una visión. Es importantísimo que se escuche la voz de los trabajadores, que se escuche la voz de la sociedad, de las universidades y en el caso particular de la Central de los Trabajadores de la Argentina, vamos a hacer la mayor difusión, las mayores convocatorias a los diferentes foros en las distintas provincias y específicamente desde la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, vamos a hacer un cuadernillo especial informando acerca de este proyecto, de este anteproyecto de ley para que también sea discutido en el lugar de las escuelas con la comunidad educativa, con todas las comunidades. Nos parece importante y hoy, 23 de marzo, a horas de un nuevo aniversario, de la peor noche, digo, el mejor homenaje que nosotros podemos hacer a esta cuestión es abrir la discusión en la participación democrática y en la seguridad que en la participación democrática y el protagonismo vamos a tener la posibilidad de avanzar concretamente en esta nueva ley. Gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero ante todo agradecerles al compañero y amigo secretario de medios, Pepe Alvisto, al compañero interventor del CONFER, a Gabriel Mariotto y a todos quienes hoy tenemos la posibilidad y la oportunidad de participar aquí en este encuentro. Hoy nos encontramos frente a aquel desafío que muchos de nosotros estamos esperando desde hace tiempo, ver cómo podemos debatir este proyecto de comunicación audiovisual y fundamentalmente porque creo que la definición concreta que se ha hecho de ponerlo en debate en la sociedad y en conjunto, creo que es justamente el que un proyecto de tamaño y envergadura no puede eludir de ninguna manera. La decisión que compartimos nosotros como legisladores nacionales de poder participar en esos foros de debate y de discusión, creo que es poner ni más ni menos que de cara a la sociedad un proyecto que la sociedad quiere discutir y seguramente va a asumir el compromiso de hacerlo con la más absoluta responsabilidad. Yo no sé cuál es el problema o el inconveniente que ha generado la reacción, mejor dicho, que ha generado la presentación y el trabajo en esta propuesta. Nadie puede tener ningún temor a un debate, incluyendo todos los sectores sociales, que realmente están ávidos de poder hacerlo. He sentido críticas que solamente dicen, o por lo menos que he sacado en limpio, como que se puede coincidir con un proceso electoral, pero no he encontrado absolutamente ninguna crítica al fondo justamente de lo que intenta resolver este proyecto de ley que viene como algunos compañeros lo han planteado de la época de la dictadura, aquel, ese tiempo que no nos dejó mucho, nada para festejar y muchas cosas para lamentar. Muchas cosas para lamentar, o todo. Y por lo tanto nosotros hoy nos debemos ese debate y queremos justamente ver cómo podemos hacer realidad con un debate amplio, profundo, serio, participativo, con todos los factores sociales, con nuestros gremios, con nuestros partidos políticos, con nuestros docentes, con nuestros estudiantes, ir a la universidad a debatir este proyecto, a todos lados, sin temor, porque creemos que este es el proyecto que Argentina merece. Yo soy presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara, como les dije, y si bien esto no ha llegado a la Cámara, no he esperado que llegue a la Cámara. Me he adelantado a los hechos. Quiero ya empezar a trabajar con esto, que es un compromiso de todos, no solamente un compromiso del gobierno. Este es un compromiso de todos aquellos que queremos ver cómo tenemos una nueva ley de medios, cómo realmente podemos democratizar y cómo podemos definir y hacer realidad el derecho humano del derecho a la comunicación. Por ahora esto, y después, bueno, si hay preguntas para hacer, con todo gusto vamos a responder. Bueno, buenas tardes a todos. Está claro, como dijo el interventor del CONFER, que los trabajadores, desde la vuelta misma a la democracia, que vienen reclamando la derogación de esta ley de la dictadura militar y la discusión de un nuevo instrumento legal para que reglamente, que arregle lo que es la comunicación. El sindicato argentino de televisión fue el primero, allá apenas volvió la democracia, que planteó la cuestión, lo siguió planteando sin solución de continuidad, y cuando se conformó la confederación de sindicatos de los medios de comunicación social, COSIMECOS, donde se agrupan todas las organizaciones de trabajadores de la comunicación social, también fue una bandera de esta nueva confederación dar batalla por esta cuestión. Nos parece, al resto de los trabajadores también, no solo a los de los medios, que una necesidad de afirmación o fortalecimiento de un sistema democrático es discutir una nueva ley de medios, fundamentalmente porque creo que no podemos vivir o convivir con ninguna ley que sea de la dictadura militar.